Saludos amigos, en esta oportunidad queremos mostrarles una actualización del rancho La Esmeralda de Don Jovel, a continuación aquí verán los ejemplares que él tiene disponible de la línea guir y otras y vamos a dejar como siempre que él ahí nos especifique en algunos de ellos las características del animal y por supuesto si ustedes quieren contactar ya saben pregunten ahí en la caja de comentarios mi número estará en la descripción y nosotros con gusto lo contactamos con Don Jovel, esperamos que disfruten el vídeo Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete! 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 Un animal muy profundo Con buena caracterización racial Unos buenos testículos Buen prepucio Unos buenos testículos Torete 323 sobre 1 Es un guir puro con registro Él es hijo de Jamal David Es un toro con muy buena belleza racial Bien hechito Buenos testículos Buen prepucio Una buena jiva Una frente bien convexa Buenos aplomos Un animal con un buen desarrollo Un animal con un buen desarrollo Un animal con un buen desarrollo Gracias por ver el video Un animal con un buen derecho ¡Suscríbete! 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 Para este 329 sobre cero, es un gear puro, él es nieto de radar. ¡Suscríbete! 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 Y hasta por el color, que es muy bonito el color, y aquí me voy a pintar largos también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.